Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeros diputadas y diputados. Antes de iniciar, con la justificación del punto de acuerdo, quiero dar la bienvenida a las jóvenes que hoy se acercan a esta casa del pueblo, a su casa, el Congreso del Estado. Bienvenidas a las niñas y adolescentes de Rugir Violeta por estar aquí presentes. Estas son jovencitas que están entre los 10 y 15 años. Bienvenida, Mariana Villanueva Rodríguez. Bienvenida, Riana Vargas. Bienvenida, Sofía Amilie Cortois. Bienvenida, Evelyn Martínez del Ángel. Bienvenida, Alianni Orozco. Bienvenida, Mariana Muñoz. Un aplauso para ustedes. ¿Por qué debe de ser de obvia y urgente resolución? Las autoridades están incurriendo en acciones que son omisas, que son graves al no prever la vacunación de los estudiantes que están entre los 12 y 17 años. motivo por el cual promovemos una posición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que las autoridades federales en el ámbito de sus facultades y obligaciones establezcan, coordinen y consideren en el Plan Nacional de Vacunación COVID-19 a las niñas, niños y jóvenes menores de 18 años del Estado de Quintana Roo. El presente punto de acuerdo, que debe de ser tratado como obvia y urgente resolución, es debido a que esta población ya se encuentra en clases. Tenemos dos modalidades, la híbrida y la presencial. En la presencial, los niños están obligados a acudir ya a clases con sus maestros. Y la híbrida, una parte de la población se encuentra en casita y la otra parte se encuentra de manera presencial, debido a que no cuenta con la tecnología para poder estar de manera presente en clases. También en dado caso de que algún alumno se llegase a enfermar y contagiar a la población estudiantil, bueno, pues esa primera parte que acude a clases regresa a casa y la parte que se encontraba de manera virtual acude a tomar sus clases. Entonces, como podemos ver, están completamente expuestos, desprotegidos, ya que ellos se encuentran vulnerables ante esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Ellos se pueden infectar, enfermar y a su vez contagiar a su familia. Es por eso que debemos de protegerlos, proteger sus derechos, proteger la niñez. No es un favor que nos están pidiendo o que estamos haciéndoles a ellos. Es un derecho que les pertenece. Muchísimas gracias.